Cuando la tumba esté vacía, espere que el amor de Dios esté lleno. No se alarmen, dijo. Sé que buscáis a Jesús de Nazaret, que fue crucificado. Él no está aquí, ha resucitado. Mira, aquí está el lugar donde lo pusieron. Marcos 16, 8. En una tumba vacía pueden pasar muchas cosas. Del vacío se crearon mundos maravillosos. Impresionantes sistemas solares emitieron rayos de luz desde la oscuridad total. El aliento y la vida animaron la carne y la sangre para crear vida. Si la inmensidad de la creación puede surgir de la nada, ¿qué puede impedir que la vida salga de una tumba oscura y sin vida? ¿Qué pecados secretos profundos, oscuros y desesperados guardas en tu tumba de muerte, querido corazón? Pon tus pecados a mi lado en la tumba y observa. Tus pecados quedarán sin vida, como vestidos funerarios abandonados. Tú, por otra parte, serás resucitado a una nueva vida por mi amorosa gracia. En una tumba vacía pueden pasar muchas cosas. Puedes recibir una nueva vida pascual. Nunca debes sentirte asombrado o maravillado ante mis milagros, mi sagrado corazón. Milagros es mi gracia dándote otra oportunidad en la vida.